Música 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 Arriba Ahora Deja 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 Ahora Deja 1,5 No veo bolsa de la mitad por ahí Ahí no le pone No está puesta en la carta Pues entonces te lo tendrás que preguntar Deja Vean Ahí pone bolsa ¿Está puesta en la carta de bolsa de almendras? No 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 Vean En alguna parte le pone Una pezzi Una pezzi En la a Deja 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 ¿Sí? Deja En la plena Vale Bueno Entonces Depelé Acá Gracias por ver el video.